Elegí el camino del Estado de Derecho. Y lo digo de frente, porque todo el día están diciéndome que yo usé la violencia. Yo no la usé, yo fui de una organización juvenil. Por otro lado, decir que esa tragedia tan brutal hoy tiene que ser reconocida, tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas, tanto civiles como militares. Vamos a terminar con los piquetes, con las tomas de tierras, con las tomas de tierras en las Patagonias. Patricia Bullrich hablando de convivencia democrática. Y Santiago Maldonado, y Rafael Nahuel asesinado por la espalda. Si se cree que con casi un femicidio por día en nuestro país, con trabajadores que son despedidos, jubilados que les recortan, con programas sociales que son recortados, nos vamos a quedar callados, se equivoca. Quiero mandarle un abrazo grande a los gendarmes que fueron absueltos. Y voy a ser siempre defensora de aquellos que cumplan con la ley. Yo fui dirigente estudiantil del Córdoba. Tengo tiros en mi cuerpo en un atentado que sufrí por parte de bandas parapoliciales. Cuando tenía 20 años y era dirigente estudiantil. Me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura genocida para matar. Y de esa tragedia aprendimos todo. No voy a naturalizar que vuelvan las ideas negacionistas y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura. Ni un paso atrás. Defendemos incondicionalmente el derecho a la protesta. Aunque las Bullrich, Luro, Pueyrredón les moleste tanto que el pueblo trabajador salga a la calle, no nos vamos a callar. Porque siempre que conquistamos un derecho es porque salimos a manifestarnos, porque salimos a pelearlo. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización para poder bajar salarios, todo lo que el mercado quiera aunque te mueras de hambre o tengas que vender un bracito para llegar a fin de mes. La libertad para él es, si querés salud, pagátela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. En definitiva, la libertad para mi ley es, sálvese quien pueda. Mi ley ensucia la palabra libertad. Primero, cuidar el legado. Memoria, verdad y justicia. Camino que iniciamos con el juicio a las juntas y terminamos con la condena de los represores. Pero creo que además tenemos una responsabilidad, la de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y de violencia a ser asistidos por el Estado. La sociedad argentina dio un paso monumental para defender la democracia y los derechos humanos cuando juzgó por los crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de Estado a los miembros de la dictadura genocida. Se hizo primero con Raúl Alfonsín y se terminó después. Y se le dio todas las garantías de estos genocidas que ellos no le dieron a los detenidos desaparecidos. Y ese valor es muy importante que lo preservemos.